Rápido hermano, puede que consigamos un trozo de cincel y nos vayamos sin que se den cuenta Niño Ríndete, el padre supremo lo exige No Bien Esta lucha es mía niño, vete ¿Y a dónde crees que vas a ir? Oh no hermano, el mocoso tiene un arco, ¿qué vamos a hacer? El pequeño es tuyo hermano No me digas qué hacer ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío de verdad? ¿Esto te parece un desafío? ¡Déjete y sucriba, debilucho! ¡Bien, broma! ¡Por fin! ¡Un desafío! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Lanero de enfrentarse al poder de Arca! ¡Qué gran padre de un millónio! ¡Qué asustenía! ¡Felta! ¡Toma! ¡Felta! ¡Felta! ¡Acabarei con ustedes! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡No ven! ¡Toma! ¡Felta! ¡No ven! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre sería decepcionado, Mauricio! ¡Gracias! Quédate detrás de mi niño. ¿Por qué nos persiguen? ¿Qué quiere Odín? Ven, mestizo. Ya basta de ir del amante, papá. ¡Cállate! ¡No me digas así! ¡No! ¿Todo bien por allá? ¡Es increíble! ¡Gracias! ¡Dije que te calles! ¡Cálmate, niño! ¡No lo escuches! ¡Céntrate! ¡No lo escuches! ¡No lo escuches! ¡No, no lo escuches! ¡No lo escuches! ¡No lo escuches! ¡Dude! ¡No se puede! ¡Te estás moviendo un poco a loco! ¡Faino! ¡Tiene a tu hijo! ¡Hermano! ¡No te digas que a ti! ¡¡Porten que te agarran! ¡Porten que a tu hijo! ¡No te agarran! ¡Porten que a tu hijo! ¡Tiene que la tumba y a tu hijo! ¡Porten que a tu hijo! ¿Qué quieres para mi soledad? ¡Me la acabe, Leni! ¡Ay, no! ¡Tú me abrigo! No recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío, de verdad. ¿Esto te parece un desafío? ¡Veje en el sufrío de mí! ¡Aguanta, muchacho! ¡No lo necesito de todo! ¡Aquí tu hermano! ¡No te metas con mi madre! ¡No te metas con mi mamá! No le hagas caso, muchacho. Quiere hacerte enojar. ¡Ya quisieran los hijos de Thor! ¡Cabeza! ¡Lo siento! ¿Me pasé, verdad? ¡Los veo! ¡Es mi parte favorita! Intenta otra vez, imbécil. ¡Terminemos! ¿Se quiere asomar? ¿Qué pasa? ¡Niño, concéntrate! ¡Venga, un pedazo de diálogo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cállate, maldito! ¡Otreus! ¡Cállate, maldito! ¡Basta! ¡No te digas qué hacer, hermano! ¡Cállate, maldito, maldito! ¡Cállate, maldito! ¡Estoy a morir! ¡No recuerdo cuándo fue la última vez que tuvimos un desafío de verdad! ¿Qué te parece un desafío? ¿Cree un débil, Lucho? ¡Aguanta, muchachos! ¡Vamos, Tía, mientras más más! ¡Oh, tía, vamos! ¡No recuerdo, Tía, me hek! ¡Platén del asiento! ¡No recuerdo! ¡Qué gran comanco, Tía! ¡Vamos, Tía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La enfermedad... La fiebre ha vuelto... ¡No! ¡No, no es cierto! ¡Niño! ¡Esa tos! ¡La sangre! ¡El niño necesita a Freya! ¡No! 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 ¡Mamá! Estaré bien. Muy bien, niño. Estoy bien, cabeza. Es mejor vigilarlo. ¡No! 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 ¡No!